¿Cómo no? ¿Cómo no? El amor castigo está tan solito desde que ya no te ves Y a la sombra quedaba el naranjo donde nos sentábamos a platicar mi amor Por saber que se fue marchitando y se fue secando igual que mi corazón Ya no vendrá y tu recuerdo me persigue a donde voy Sofro al mirar y hasta los campos me preguntan cuándo vuelve Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regrese Treinta cartas ya van que te mando Y de todas ellas no tengo contestación Será porque no las has leído Porque no te causa ninguna mortificación Ya no vendrá y tu recuerdo me persigue a donde voy Sofro al mirar y hasta los campos me preguntan cuándo vuelve Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regrese Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regrese Ah, ahí quedaron pues las treinta cartas por ahí Con placer a todos amigos si estás sierran estos antes de los quince años Por acá, viejo Gracias